Era una tarde cuando yo Yo me enamoré De ti chiquilla que no te puedo olvidar Ver tus ojos yo sentí Me enamoré Y ahora no puedo yo olvidarte corazón Los sentimientos y tristezas por tu amor Y con el vino no se pueden ni curar Cuando un amor es flechado al corazón Esas heridas han causado este dolor Besos que tú me dabas Si tú recuerdas corazón de aquellos días Ven hacia mí Besos Que tú me dabas Si tú recuerdas corazón De aquellos besos Ven hasta aquí Ay corazón Que lindos besos que nos daban En aquellas tardes tan hermosas Cuando decías Te quiero Te quiero mucho Sobre la arena escribí tu hermoso nombre Más en el cielo dibujaban corazón De tanto amor y cariño que sentía Cuando ya estaba Cuando ya estabas Cuando ya estabas muy cerquita tú de mí Besos Que tú me dabas Si tú recuerdas corazón Si tú recuerdas corazón de aquellos besos Ven hasta aquí Ven hacia mí Ven hacia mí Besos Ven hacia mí Que tú me dabas Besos Si tú recuerdas corazón de aquellos besos Ven hacia mí 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 Ven hacia mí